Es bien sabido por muchos que Chiqui Rivera es una tía súper consentidora y en esta ocasión no fue la excepción pues se lució al organizar una fiesta para celebrar Happy Easter con sus sobrinos y los hijos de algunas de sus amigas. La famosa cantante planeó cada detalle de esta bonita celebración en donde no sólo hubo sorpresas para los pequeños sino también apapachó a los adultos con un delicioso brunch en donde había delitos. De todo, chequen nada más este delicioso menú. Mira estas flores hermosas. He got my vision right. Diría que el colgaran. Darma. Darma filabas. Yes, the chef came through with the brunch. The waffles to die for. Avocado toast. No, 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 los chilaquiles que te cuento. So good. ¡Es pelchef, pelchef! ¡No se me esconda! ¡Ey, ey, ey! Muy bien. También hubo show con botarga de conejo y toda la cosa para los pequeñines. Tens tu pies. Tens tu pies. Y tú te despedes. Y tú te despedes. ¡Y tú te despedes! ¡Oh! ¡Oh, mi chico! ¡Oh, mi chico! Fongi had this whole party for you, papi. Mami had it just for you. The arts and crafts. Are you guys excited for this? Yeah. Yeah? Let's see. Look who's here. Yaya herself. Alright. So it's going to be a very nice Easter. Can I do that? Yes, of course you can. This makes me so happy. All the fam bam, kids activities. The adult table over there. Salud, baby. What's up on me? Don't hide, bitch. Say hi, everyone. Hey, the family right here. Woo-hoo. Two, one, go. Come on, Lulu. Over here. This side. Come on, Lulu. 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 Abby, be careful. Abby. Look, the yayas do everything. No, 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 no. The queso. What's called? The corn? The corn? The corn? No. Dude. I want some hotchitos. Con queso. What are your favorite? What, mama? What'd you say? It was melted. Oh, they melted? It's okay, because it's hot. Yeah. Over there. Should be cute. Should be cute. Now they're gonna build the dinosaur. You got the elephant, Maite. She got an elephant. What did you get? Oh, that's a, okay, that's a paleta. Nice. We got a cow. Weorit's Rapel. What? We'll use it. Quienes también hicieron acto de presencia en esta bonita celebración fueron los hermanos de Chiquis, Jackie, Mikey y Jenica. Soy Chiquis, Chiquis, Chiqui. ¡Chiquis! ¿Por qué tienes cara de pendeja? Y claro que desde luego que su novio el fotógrafo Emilio Sánchez no podía faltar. Bueno pues como vemos Chiqui Rivera es una tía súper consentidora que no escatimen gastos cuando se trata de apapachar a los suyos. ¿Qué tal con el bonito festejo? Bueno mis amigos de Noticias de la Red hemos llegado ya al final de este video. Y recuerden si no se han suscrito a este canal y les gusta este tipo de contenido pueden hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo video en este canal. Recuerden que es muy importante dar like y compartir pero sobre todo comentar. Yo los espero en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!